Música El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como sí, sé como sí, más chéry, la, 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 la Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, Willy William, me gusta, freeze Los DJs no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien I just fell off my horse, Picasso's out Alright No les bajamos, mas nunca paramos, eso tropado y blanco ¿Y dónde está mi gente? Me fa bojer la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah 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 1, 2, 3, let's go Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? ¡Un, dos, tres, rego! 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 Gracias por ver el video.